Habría ocurrido una especie de rompimiento, específicamente en el caso de Claudio X. González, y que aquí habría comenzado la supuesta guerra, el equipo que nos grave habría comenzado de alguna otra forma la confrontación con Peña Nieto solamente por parte de algunos personajes en el empresariado y en la política. Siempre se habría hablado de esta división que existe entre, pues vamos, personajes en el mismo PRI, no son tribus en el PRI, ellos le llaman logias ahí en el PRI, si no me equivoco, de diferencias. ¿No? Recordemos que Animal Político en un principio se quiso oponer, querido Ramiro, como si se tratara de el baloarte del periodismo al presentar este reportaje de la estafa maestra. Luego nos dimos cuenta que era precisamente perteneciente a una de las logias, a los PRIistas de Hidalgo, que tan mal dejaron a ese estado. Y finalmente, bueno, pues se enfrentaron en cuanto a un todo. ¿Tú considerarías que de alguna otra forma estaban fungiendo estas distintas logias del PRI para atacar a Peña, para tratar de desviar la atención? ¿Qué opinas de esta nueva entrevista, del libro que nos están empujando a todos? Cuéntanos, querido Ramiro, ¿qué opinas tú de esto? Fíjate que justo antes de entrar al aire estaba pensando en el tema de esta oligarquía, la oligarquía que padecemos ahorita, lo mismo que estamos viendo, por ejemplo, el tema de las afores con el dientes de burro, que no voy a decir quién es, pero es dueño de una televisora, el tema de cómo se construye una oligarquía a través de la nueva etapa de la cristalización del neoliberalismo con Salinas. Acuérdense ustedes que antes de Salinas no había millonarios en la lista del Forbes, o sea, mil millonarios en miles de millones de dólares, gracias a Salinas de votar, y entran creo que 23 a la lista de Forbes, entre ellos este señor que pusieron ahí en la foto. Entonces, lo que hizo Salinas de manera muy perversa, muy inteligente, fue construir un contrapeso, porque sabía que probablemente en el futuro el PRI iba a dejar de pesar, porque las grandes transformaciones sociales pasan por la desaceptación de ciertos proyectos políticos. Está el ejemplo del partido que gobernó Japón durante tantos años, el Partido Colorado en Paraguay, el Partido Comunista, la Unión Soviética, igual, pues, igual Soletet tendría que haber corrido el PRI desde hace mucho tiempo, le dieron vida artificial a los gobiernos panistas al construir un pacto de impunidad, ¿no? Pero, pero esta plutocracia o esta robocracia, le podríamos decir, de todos estos empresarios, pues, obviamente, llegó a su culmen con la crisis de Peña Nieto, que son ellos los que filtran el asunto de la Casa Blanca. Al parecer, los X González no estaban de acuerdo con un asunto de la repartición de algunas plataformas petroleras, creo que esa es parte, quizá el profe Paco Cruz nos puede decir un poco más de esto, ¿no? Pero hubo un rompimiento porque no se les entregó lo suficiente. Recuerdo ahora, acuérdate de la conferencia que dio Carlos Slim hace algunas semanas, y yo la estaba viendo y decía, bueno, pues, decía Carlos Slim cuya fortuna se duplicó en este sexenio, y todavía sale en una conferencia de prensa decir que en algunas cosas estaba de acuerdo con López Obrador y en otras cosas no, o sea, pasaste de 60 mil millones de dólares a 110 mil millones de dólares y dices que no estás de acuerdo. Entonces yo le pregunto a un señor de más de 80 años cuánto dinero es suficiente para usted. Le preguntaría a Claudio X cuánto dinero es suficiente para ti, porro de cuarta. Le preguntaría a Ricardo Salinas cuánto dinero es suficiente. El asunto es esta enfermedad de la acumulación de dinero como rico Mac Pato, ¿no? Ahí le recomiendo para leer el Pato Donald de Ariel Dorman y Matlar, ¿no? Que es un libro, un clásico de los 70's. Pero en esta circunstancia en particular, yo le sigo recomendando una obra maestra del ensayo político que se llama México, la gran esperanza, que escribió Peña Nieto. Recuérdense que lo presentó en la Feria del Libro, donde mencionó a tres grandes autores que influyeron en su vida. Al final de cuentas, Peña Nieto creo que de los presidentes periodistas es el menos dañino, como bien dicen mis compañeros. Pues nosotros iríamos al ángel de la independencia a celebrar si meten al bote a Calderón, porque Calderón sí hizo muchas cosas muy malas en contra del país y todavía tienen el descaro de andarse paseando y placeando y todavía tienen el descaro de querer proyectar hasta el hijo mayor, ¿no? Que anda ahí el Tumaburros original. En el caso de Peña Nieto es una maravilla, no creo que de la arrogancia o del cinismo, es una maravilla de la falta de conciencia, de ese PRI inconsciente que llegó en el 2012 con hambre de comerse todo el presupuesto. Bueno, 12 años fuera del presupuesto federal era demasiado para los PRIistas. Ahora obviamente ese presupuesto se ve cada día más lejano, ¿no? Tan lejos como una estrella, diría alguna canción por ahí. Entonces, me parece que este surgimiento de este libro que viene a complementar, ¿no? El México, la gran esperanza, porque sabemos que Peña Nieto es autor de bestsellers y yo recuerdo que México, la gran esperanza es más o menos de este ingreso como el que escribió el presidente, ¿no? De este ingreso, sí, es un bloque, ¿no? No sé quién, los que hemos escrito ensayo, que lo que sabemos, lo que cuesta escribir una sola cuartilla de ensayo, Toño. No imaginamos cómo Peña Nieto logró escribir como 400 cuartillas, ¿no? De prosa llena de datos, pero... Ahí está su test, es bien plagiada y bien chapa. Pero bueno. Sí, yo sí quisiera, a mí no me parece, querido Ramiro, querido Víctor, querido Paco, querido público consentidor, que Peña haya sido el menos dañino de los PRIistas. Yo, híjole, con la corrupción rampante que se vio en su sexenio, tenemos, ¿eh? Yo, híjole.